Miguel Ángel Castillo nació en El Paso, Texas, pero es de raíces juarenses, integra el equipo de diseño de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés. Fue invitado a Juárez Competitiva para ofrecer una conferencia dentro de la rodadora donde se dirigió principalmente a alumnos de primaria con un mensaje de esperanza y motivación para perseguir sus sueños. Para mí Juárez Competitiva es el grito de esperanza de nuestros ciudadanos juarenses para decir queremos hacer cambio, queremos ir más allá de donde estábamos hace tres años o hace cuatro años y siento que con esto estamos innovando, estamos siendo verdaderamente competitivos no solamente como ciudadanos sino como ciudad y vamos a cambiar nuestra educación, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a cambiar nuestro futuro. El paseño creció en Ciudad Juárez y realizó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Mi sueño en específico o es en específico es ser astronauta, entonces estoy ya solamente un paso, ya estoy en realidad adentro de la puerta, ya solamente subirme al cohete e ir hacia arriba y obviamente todos los años de entrenamiento que eso requiere. De 29 años de edad y por cumplir cuatro años dentro de la NASA, donde su función es dar soporte computarizado a grupos dentro de la misma institución, dice orgulloso estar agradecido con Dios y su familia al estar en el lugar que soñó. Llegué soñando, llegué estudiando, llegué buscando, llegué visitando, visitando los centros espaciales y siempre teniendo la fuerza para sobreponerme a cualquier crítica que podía haber tenido y tener mi sueño enfocado en estar ahí. Comenta que por medio de la universidad, donde estudió ingeniería en El Paso, Texas, realizó una aplicación para ingresar a las filas de la NASA y cuatro años después fue llamado. En la oficina que coordina lo que los astronautas hacen cuando salen de la estación espacial, una de las, además trabajo para una compañía que se llama Oceanaring Space Systems, que ellos lo que hacen es coordinar las operaciones de buceo en la alberca que les presenté durante la plática y también desarrollan herramienta y tecnología para uso en los astronautas. Sigan sus sueños, sean positivos, crean en sí mismos y cambien el mundo, uno a uno. Gracias. 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 Gracias.